Bueno, entonces vamos a cantar la de verde, verde. ¿Preparados? ¿Todos juntos? Verde. Por si hay alguno que no se la sabe, se la enseño. Rápido, es así. Verde, verde, esto es lo que tengo. Verde, verde, tengo yo porque yo amo todo lo que es verde porque mi padre es un leñador. Venga. Se los digo por última vez rápido. Oigan lo más rápido posible ustedes, eh. Verde, verde, esto es lo que tengo. Verde, verde, tengo yo porque yo amo todo lo que es verde porque mi padre es un leñador. ¿Ya? ¿Preparados? ¿Listos? Todos juntos, venga. Cuando yo digo un, dos, tres, ya, empezamos. ¿Listos? Uno, dos, tres, ya. Empezamos, venga. Verde, todos juntos para que quede parejito, todos juntos, para que quede parejito, todos juntos. ¿Ya? ¿Listos? Ahora, comenzamos bien juntos, venga. Verde, ahora es que me están desesperando amigos. Verde, verde, es todo lo que tengo. Verde, verde, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es verde. Porque mi padre tiene color. Profila. No, es un leñador. Ahora, blanco, blanco, venga. Blanco, ¿por qué? ¿Por qué blanco? ¿Por qué? Porque el papá es fantasma. No, no, no. Blanco, 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 es todo lo que tengo. Blanco, blanco, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es blanco. Porque mi padre panadero es. Paco, guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco. Ahora, negro, negro, porque el papá es carbonero o desollinador. Desollinador, venga. Es vampiro. Tu papá es vampiro, buenísimo. Negro, negro, es todo lo que tengo. Negro, negro, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es negro. Porque mi padre es desollinador. Y el de ella, vampiro. Paco, guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco. Ahora, rojo, rojo, porque el papá es bombero. Venga. Rojo, rojo, es todo lo que tengo. Rojo, rojo, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es rojo. Porque mi padre bombero es. Paco, guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco. Ahora, verde, blanco, rojo y amarillo, porque mi papá es... No, el arco iris. Venga. Verde, blanco, rojo y amarillo. En mi casa y en el campo en flor. Porque yo amo todos los colores. Porque mi padre... Esa parte así como muy tierna. Porque yo amo todos los colores. Porque mi padre es un gran... Paco, guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco, guarda. Paco, guarda. Paco, guarda. Paco, guarda. Paco, guarda. Porque yo amo todos los colores. Porque mi padre es un gran pintor. Paco, guarda. 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 Gracias por ver el video.